¡Hola, charquitos! ¿Qué tal estáis? Nos encontramos en Cala del Sol Austral, continuando con el cazador de transferencias. Os voy a explicar una cosa rápida, porque a lo mejor yo hago la guía y os digo la ubicación, pero a vosotros no os sale en el mismo sitio, y es que creo que es aleatoriamente. Os cuento así por encima, porque es que antes estaba haciendo un vídeo y había perdido el sensor, entonces no sé si es que tiene tiempo, y al volver a hablar con el bichillo este, me ubicaba en otro sitio las transferencias. Entonces por eso digo que quizás sea aleatorio el modo en que lo buscamos. O sea, puede aparecer en la conchinchina, como en... cerquita de aquí. ¿Sabes? Eso es para que lo tengáis bastante en cuenta. No a la hora de que me digáis, ah, es que yo estaba buscando en esta zona porque tú lo buscabas aquí y a mí no me salía. Y yo creo que es eso. Así no hay pérdida, ¿eh? Que luego las culpas siempre son para mí. Bueno, hemos encontrado la primera aquí. Vamos a cambiar, arriba. Mucha pereza para subir escaleras a UTP. Vale, me marca medio, medio distancia. Me imagino que tiene que ser aquí abajo. Voy a bajar aquí. ¿Está aquí cerca? Bueno, cerca. Cerca para mi ojo es en plan de... te he visto, te veo, no te veo. ¿Dónde está? Hola. Ah, uh, ahí está, vale. Ven aquí. La segunda. Realmente no tengo ni idea de cuántas son, ¿eh? Yo creo que son un montón y no las he contado. A ver, cambiamos al mapa de arriba. Sí, a veces me ves que estoy haciendo cosas raras con los giros de pantalla. Es que, bueno, hace poco tuve un accidente en la muñeca y tengo el tendón que está hecho un fistro. Y me cuesta bastante, ¿no?, coger el ratón. A ver, ¿dónde está? Bueno, tenemos dos. Vamos a ir primero aquí, para estar aquí. No, 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 no. Ya verás tú, si estoy dando más vueltas que... Madre mía. Ah, vale, aquí. Bueno, pues ya... Ya, perdón. Estaba respondiendo un mensaje. Bueno, pues ya tenemos otra. Volvemos a hacer TP. Estamos en la otra punta del mapa, en refugio. Porque yo soy así y soy caótica totalmente. En vez de estar buscando el otro que estaba más cerca, no, me voy a la otra punta. Bueno, he hecho un corte porque... Es que estoy dando vueltas. Pero es que no os imagináis la vuelta que estoy dando. Ya digo yo que me tengo que estar acercando. Sí. Ya. Pesadilla de bicho, por favor. Espera, sí, es que si no, no me va a dejar tranquila. Que no puedo pelear bien, que me dejes tranquila. Puchita aquí. Puchita. A lo que iba, ¿dónde está aquí? Aquí tenemos otra. Habéis visto la vuelta que he dado, ¿eh? Pues aquí está. Desde el mismo punto donde estábamos. En refugio. Aquí. Me marcaba por aquí. No, 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 espérate. Pues sí. Joder, ¿qué va tan rápido? A ver. Me estás trolleando ya, ¿eh? Veamos. Espérate. Joder, y ahora para allá. Es que, ¿veis? Es que tiene una cosa más rara, ¿no? Me entero de nada. Como me marca para atrás, para adelante, para los lados. Por arriba, ¿no? No creo, no creo. ¿Dónde está? Mmm, mírala. Bueno, no sé. La pateada ha sido bonita. Menos mal que voy en montura. Aquí tenemos otra. Que ya no sé cuántas llevamos. Un montón. Y, vale, aquí he marcado otra cerca. Pero, ¿por qué no? No hay nada. Ya ves. Y me marcaba para el otro lado Madre mía No puede ser, a ver No, no, no ¿Por aquí? No, por aquí no creo No, a ver Está muy lejos Esto tiene que estar aquí abajo Voy a ponerme aquí Que no me pegue Suberemos por aquí No, vale, ya la veo, está ahí abajo No muero otro P150.000 Pero ¿Cuántas quedan? Vale, he vuelto al punto inicial Porque me marcaba una muy cerca ¿Habéis visto como es aleatorio? Porque es que antes hemos estado aquí Y no nos marcaba nada de esto No quiere nada Y aquí abajo tampoco, ¿no? No, nos marca por aquí Ah, mírala, aquí está Pues nada Voy a ver aquí Es que es esto Es moverse por TP Y ir buscando Y ir buscando Y hasta que se encuentren A ver, tengo dos Me marca dos No, no Bueno, vamos primera por la otra Y ya veis que antes hemos estado aquí Y nos marcaba solo una Está súper extraña Ah, mira Esa está fácil Bueno, ya tenemos otra Voy a coger el raptor Porque si tenemos que ir a pie No vaya a ser que esto tenga tiempo No sé por qué tengo la espina yo clavada aquí Como vuelve a estar Y está Vale Pues bueno, mira Hemos encontrado dos en el mismo lado ¿Tendrán tiempo? Bueno, sí Hemos terminado Cala de la sala austral Hasta luego